El martes 8 de diciembre vamos a desarrollar una actividad en la nueva Escuela 1 y yo estoy a cargo del foro de telecomunicaciones que estamos organizando en la escuela. Este foro está enfocado a todas las organizaciones socioculturales, ya sea Junta de Vecinos y Centros Culturales de acá de San Antonio, para que se interesen, se interioricen en lo que es el nuevo proyecto de telecomunicaciones a nivel sociocultural. Este foro va a estar encargado de la señorita Paulina Acevedo, que ella es periodista del Ciudadano Observatorio, también de la Red de Medios de los Pueblos y de Derecho Humano. Bueno, nosotros participamos de la agrupación Cultural Nueva Escuela 1 y les venimos a hacer la invitación a una jornada infantil que se va a hacer el día martes junto con el foro. Son jornadas infantiles que venimos haciendo hace casi un año, los últimos domingos de cada mes, en el cual invitamos a los niños de la comunidad, enfocados más siempre en los niños del sector, y en el cual les damos una once al término del día y en el recurso del día hacemos juegos, le hacemos presentaciones de malabares, títeres, cuentacuentos, y esto también va junto con una feria de trueque a la cual se le invita a la comunidad y consta en que cada persona lleve las cosas que no utiliza en su casa y las cambie por cosas que sí le sirven. Se invita especialmente a los niños del sector de Cerro Alegre a participar en las actividades de la Escuela 1. ¿Y eso a partir de qué horas? Desde las 3 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.